Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora quiero decirte que hace más de dos años que hice la reacción y el análisis vocal de Dimash Kudaibergen. Y desde entonces se ha convertido en un cantante muy especial en este canal. Así que creo que ha llegado el momento de reaccionar a sus nuevos temas. Vamos primero con Stranger. ¡Qué locura habrá hecho ahora! Vale, de momento aquí Dimash se ha transformado en Billie Eilish. ¿Habéis visto qué sonido tan piano, tan suavecito, incluso con aire? ¿Pero qué graves son esos? ¡Ay, qué asco me da! Ya, no, no le hice nada. Es que ya... Está usando un sonido muy brillante en una laringe baja y eso no sabéis lo complicado que es. Porque suena ligero. No suena una voz pesada que le hace sufrir. No, 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 no. Si habéis seguido mis vídeos sabréis que cuando él hacía este color de voz a mí me... como me resultaba demasiado empalagoso, ¿no? Como que me saturaba demasiado. Y era por eso, porque se escuchaba demasiado pesado. Sin embargo aquí no. La voz es con cuerpo, pero con ligereza. Se escucha un sonido ligero y fácil. O sea que en estos dos años, y antes era una pasada, yo no sé lo que ha hecho este hombre. Ha vendido su alma al demonio o algo así. O sea, ahora una voz con tintes étnicos. ¿Qué es esto? Este hombre cada vez me da más asco. Está alcanzando un grado de perfección que es que me hace dudar de que esto sea directo. Esto tiene que ser una grabación. Lo tengo que mirar, pero tiene que ser playback. Esa perfección... A no ser que haya vendido su alma a algún dios o algún demonio, esto no puede ser. O igual sea extraterrestre. Igual es primo de Plava Laguna o algo así, no sé. Yo espero que... no sé. Si hace esto hoy, en el 2021, pues yo qué sé. Dentro de otros dos años igual canta con dos voces a la vez. Y si hace el dúo a sí mismo. Lo que estoy notando es que usa sus recursos de una manera mucho más inteligente en esta canción. Yo todo lo que he analizado de él hasta ahora era muy apabullante, demasiado histriónico, demasiado fuerte, demasiado virtuosismo. Sin embargo, aquí lo que le escucho es un uso mucho más inteligente de sus recursos. Elijo este, este y este. Al igual que un cocinero tiene cientos de ingredientes para preparar un plato, no agarra a todos y los echa a una olla y hace... No, va eligiendo este, este y este y lo hace bien. Está usando una cantidad de recursos enormes, unos cambios vocales gigantescos, pero lo está haciendo de una forma muy sutil, muy bien puesta. No se trata de hacer cosas al tuntún. No se trata de hacer cosas al tuntún. Si te fijas, está haciendo todo este pasaje en un tono muy grave. Cuando hacemos un tono muy grave, el aire se nos escapa por todos los sitios y encima lo hace aireado a posta. Lo que hace que sea más complicado todavía. No se trata de hacer cosas al tuntún. 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 Tengo que decir dos cosas muy importantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué veo mucho más maduro en su voz, aparte de haber dosificado mucho mejor sus recursos vocales en esta canción? que es como un desfile que te deja. Y es que cuando antes estaba la mayor parte del tiempo usando ese belting, esa potencia de voz en cuanto podía, ahora no, lo ha dejado solamente para el final y luego que el cambio a los agudos. Si has seguido mis vídeos sabrás que siempre le he echado en cara un poquito que cuando va hacia los agudos tiene que elevar la laringe como es lógico porque mantenerla siempre abajo es imposible, no podrías llegar a los agudos. Lo hacía de una forma un poco abrupta, a pesar de que era impresionante. Pero aquí en esta parte se ve que esa transición es mucho más gradual, mucho más suave, mucho más trabajada, mucho más medida. Yo no sé lo que va a ser este chico dentro de un par de años más o de tres, no sé, sin duda va a ser una leyenda. Desafortunadamente ha aparecido en una época en la que si no dices 4-7, no llegas al público mainstream, no al público general. La última cosa que tengo que marcar es que ese agudo final, aparte de que es un agudo muy agudo, él puede llegar mucho más alto, pero no lo hace. ¿Qué ha optado por hacer? Mantener esa nota durante mucho tiempo. No sé cuántos segundos han sido, pero tela. Tela marinera lo que hace este hombre con su voz. Aún me quedan analizar más canciones de él, así que si quieres más no dudes en suscribirte porque pronto subiré otro vídeo más. Y es que a todos los fans de Dimas que están suscritos a mi canal los tenía un poco abandonados, pues bueno, aquí hemos vuelto con Stranger de Dimas. Es una canción con una progresión que te obnubila, te deja. Es que parece casi la banda sonora de una película de fantasía o de un videojuego de fantasía. Me ha encantado y me ha sorprendido que ha madurado muchísimo vocalmente. La única pega que le pongo, bueno no, pega no. La única duda que tengo es que no sé si esto es directo. Seguro que es directo, porque tal grado de perfección me parece sobrenatural. Decidme en comentarios, porfa, a ver si esto es directo. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte diaria. Y hasta luego. Creo que ya lo he dicho algunas veces, pero lo quiero resaltar. Qué manía me dan las muletillas. Y es que las usamos todos. Y yo tengo muletillas. Lo sé porque cuando estoy editando los vídeos las tengo que quitar y las borro porque me dan manía y trato de no decirla. Yo tengo dos muletillas y trato de decirlas lo menos posible. Una es entonces. Y la otra es vale. En lugar de entonces trato de decir por lo tanto o cosas parecidas. Pero es una lucha. Tú qué muletillas usas. Muletillas de otras personas que odio es el literal y en plan...